Aquí en el club llega Cuervo, no viene a hacer carcajear Porque aparte de bonito, él también sabe cantar Una canción diferente que nadie puede parar Esto es pa' que se dé cuenta que también se improvisa ¡Epa! Qué lindo, qué lindo, no, no, no Yo lo que les vengo a hablar es sobre el agua Ah, qué listo, pero no hables El agua que tenemos racionamiento, que se están robando los tanques de agua en la Guajira Ay, no Bendito Dios, ya el agua viene en cuatro estados ¿Cuatro estados? Sí, líquido, sólido, gaseoso y suspendida Pero, 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 pero el catire José Amario me regaló estas coplas El catire José Amario, su paciencia iba agotando Hombre de racio valor, nunca lo habían asustado Ni siquiera en el momento que Galán había hablado Para decir que el racionamiento a Bogotá había llegado Porque el agua es el líquido vital, como dicen todos los periodistas, ¿no? Sí Porque, ¿con qué vamos a pasar una media de agua en la Guajira? ¿Con qué la pasamos? A ver ¿Qué vamos a utilizar para lavarnos los dientes? Jorge Barón va a decir No hay agüita para mi gente Sin agua los periodistas se van a quedar sin fuego Que el alcalde Galán nos ayude en esta lucha Que se vaya al Transmilenio, que es donde el pueblo lo escucha Que allí regale pañitos para reemplazar la ducha O que regalen bozales para ponerle a la chucha Reflexiones, reflexiones Conocí una nadadora de las buenas que hay acá ¡Ay, yo! Dejó a su novio por mí ¡Ay, buen madre! Y ahora ni fun y fan Ya se fue con otro hombre Pero al fin comprendí ya Que lo que por agua viene También por agua se va ¡El club de la calle!